...que siempre llevamos en nuestro corazón, en alto, que siempre hoy día es un costumbre y acá de cinco minutos arribamos a entrar a nuestros, que es el charaje, acá está nuestro Luis, acá está la mancha más brava Los fuentes, las huaracas, a ver podemos ver queridos amigos de todo el país a ver que vea también el señor Francisco Sagasti, esto es la tierra de Tupajamaru a ver cómo está, muy buenos días, el saludo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo especial para nuestros amigos de redes sociales que nos están viendo en esta oportunidad nos encontramos en Charaje, jefe Efectivamente, listo para luchar, ¿no? Ya, todo listo, ya acá calentando Estamos alistados para correr a los queueños Efectivamente, también aquí, a ver esa barrita, esa barrita, a ver, esto es la previa ¡Bien, el carajo! Bien, comparta nuestra transmisión, comparta nuestra transmisión para llegar por lo menos a un millón de seguidores el día de hoy ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hermano? Muy buenos días Acá, bueno, buenos días, soy Llamarra y acá en Rondón, en Charaje estamos nosotros como chequeño y ayuño listo y como para luchar nuestra batalla y cada año que se lleva 20 de enero Y de igual manera, todos los chequeños estamos acá y con sus trajes Efectivamente, entonces, saludos hermanos, saludos Y bueno, el día de hoy estaremos luchando ahí Justamente vamos a estar luchando contra Cueve, Lange, con esos de Cicuárez, con todo, ¿no? Solo chequeños Solo chequeños, zapallame, checa, sayan, ¿no es cierto? Claro Y no va a ser, vamos a ver, recurriendo, porque hay bastantes grupos El grupo, los pocapunchos, todavía no han aparecido por este lado Los palaipunchos, los malditos, por ahí creo que nos vamos a encontrar Este es el panorama, en todo caso, totalmente lleno De repente, a comparación del año pasado, creo que más lleno lo veo A ver, vamos ahí, en todo caso, compartiendo la transmisión Comparta nuestra transmisión Estamos también, gracias, con electrónica veloz De Freingua, Carpuma, Choquimac, en Jeruncusco, Kiosco, número 23 Arreglamos el pastor andino en la provincia de Espinar A ver, ¿cómo estamos, hermano, por aquí? El grupo está listo y preparado Muy buenos días, hermano, y minayan, aliancho, buenas noches, minan Buenos días, todo con todas las ánimos No sé cómo tiene que ser Todo va acá en chévere Todo, con todos los ánimos al tope, ¿no? Claro, pero de todas maneras ¿De dónde han venido ustedes a luchar el día de hoy? De Espinar ¿De qué parte de Espinar? De Salles, sin Bafal A ver, hay que animarse a esa canción, a ver Hay que poner al ritmo la música Cada nasur del Perú y también para el ritmo total Para los amigos de Radio Santa Cruz También de descanso Canas y Anoka ¡Gracias! 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 Bueno, gracias ¿De qué parte ustedes han venido? Desde Espinar Los residentes espinareses ¿Desde Arequipa? Claro, claro Obviamente, gracias a Espinar Presente en esta batalla ritual Canas, Perú Desde la tierra de Tupac, Amaro También hay Pinculla en venta A ver, ¿cuánto cuesta? Hay Pinculla, Valen, Oikey Muy buenos días Buenos días, Patico Cuesta a 200 soles 200 soles a ver tocar Y hay Pinculla, Tukan, Manachi, Minan A ver, vamos a probar ese Pincullito Saludos para Elías Fernández Guatarongo También para Shandy Coataco Ahora sí, solamente cuesta 100 soles el Pincullito ¿Qué decir a todos los paisanos de Canas, hermano? Claro, yo soy de Canas Pero yo vivo en Arequipa Bueno, gracias hermano 100 solesitos ¿Qué te parece, Waldir? Increíble, amigos Ya estamos aquí en la plataforma de nuestro gran amigo Villamar Cubriendo todas las imágenes Y el día de hoy Con esa gran batalla que se realiza Como todos los días Como todos los años Que se realiza este costume 20 de enero Prácticamente ahí ya los ánimos Prácticamente la gente ya viene animándose Con todas las ganas Y con toda la expectativa Para poder batallar el día de hoy Efectivamente, vamos, Waldir Seguimos ahí compartiendo la alegría Con todas las personas Con todos los luchadores Ahora los guerreros han llegado De todas partes del Perú Lo veo totalmente full Lleno, total Bueno, chaderaje este año Hasta el gato ha venido Gato con botas ¿Dónde está Sopotas del Gato? Hoy día ha venido con Chuzo del Gato ¿Qué tal? ¿Cómo está Gatito? Buenos días Bien, bien, bien Bien, bien Ándeme, tienes para crear a la lana Claro, pues ya estamos aquí listos Preparados A ver una música al estilo de canas Para Radio Cadena Sur del Perú Somos Cadena Sur Ritmo total Radio Santa Cruz de descanso Ritmo total Anansaya Anansaya, ¿qué tal? Anansaya, ¿qué tal? Anansaya, ¿qué tal? Anansaya, ¿qué tal? Anansaya, a ver, vamos Anansaya, esa barrita ¿Cómo están los ánimos? A ver Uno, dos y tres ¿Cómo está la barrita de Anansaya? A ver, ¿qué hicieron a Radio Cadena Sur Y también a todos los medios del Cusco Que está presente el día de hoy? Muy buenos días Muy buenos días Ante todos ustedes A ver De repente están escuchando a los públicos O para los públicos Queremos ayudar Aquí a la gente chequeña Más que todo La gente caneña No, a veces este 20 de enero Es una fiesta ritual Que es año tras año Se cultiva Este Batalla Campal de Charaje Entonces, entre nosotros Ahí estamos De grupo checa Ahí estamos De diferentes lugares De descanso Es finalmente también Una parte incluye ahí Y nosotros Más que todo De checa Somos Con las comunidades Entre todos Nosotros Venimos aquí A la Batalla Campal de Charaje A enfrentarnos Ahí están Más que todo A ver, a ver Este libre ¿Cómo está? Observen señores Uy, uy, uy Eso sí duele Bueno, ¿para qué sirve Este más o menos La punta? Es la defensa personal Que nosotros Antiguamente O sea, ahora Prácticamente nosotros Para que Eso no Para guastear Eso está bueno Para liquidar A veces De repente Puede probar Usted, ¿no? No, yo soy de fierro Puede rebotar de eso Y rebota a mí No Bien, gracias Saludos ¿Qué tal hermano? De repente ¿Qué familia son ustedes hermano? Estamos de la familia Guayhuac, Choquepuma Alpaca Y familia Aquí entra una parte De mi compañero Sancedo De Nato Y está la familia Más que todo Guayhuac Bien, gracias Suerte, suerte, suerte Suerte a luchar Bien Aquí también Una hermana Desde Chumbil Que se ha venido Mira Con su traje Con su babita A ver, vamos bajando A los hermanos de Orcoca Vamos a visitar A los amigos de Orcoca Aquí también Una señorita Bueno, ¿cómo se arregla? Mira A ver que vea Todo el país No te ocultes, amiga Bueno, estamos Para Radio Cadena Sur del Perú Y también para Ritmo Total Comparta la transmisión Si es que algunos medios También están entrando Entonces normal Podemos entrar también A nivel nacional Esto es una batalla Campal Que conozca también El señor Sagasti De que La cultura La tradición En el interior del país Continúa Efectivamente Esto es la costumbre Todavía Desde De repente Desde Tupajamaro Obviamente Es justamente Desde la tierra De Tupajamaro El día de hoy Se vive Esta gran costumbre Aquí A ver Esta guaraca Está en venta O como están Bueno Por ahí Y más Tupajamaro Que chonacuzan Guaracata A ver No capas A ver No capas Bueno A ver Aquí La guaraca Está totalmente Cotizado Hay que Guaraca Vale ¿Cuánto cuesta La guaraca? 30 soles A ver Guaraca Hay que comprar Gualdir Por favor Aquí Entonces Totalmente Guaracata Mira ¿Por qué no hemos traído Por lo menos Un quintal de guaracas A Shefferson? Bueno Aquí también La señorita Listo para cantar ¿No? Han venido a cantar O han venido Solamente a mirar Un salito Para Radio Cadena Suri Mira ¿Qué pasa Alliancho Manacho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora si vamos Entonces Aquí Queda claro Los hermanos De Cascani Ahí está Cascani El saludito Para Radio Cadena Sur A ver Primero A esa música Una Dos Y tres Para todo El país Gracias a Restaurante El Carajo En calle Alfonso Ugarte Más abajo Del arquito De Sillar De la Plaza Nos hay armas A ver A ver A ver Que Piña Carajo Papá Y hija Mucha Ajá Más abajo De Cascani ¿No? Cascani Ya no Cacanas Jefe ¿Qué familia Son ustedes Hermanos? Quispe Cabana Quispe Cabana Su nombre Por favor Alex ¿Usted? Roger Fabio Roger Luis 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 Exidro Exidro Coac Oscar A ver Su nombre Por favor Elson Pachacute Hermano Su nombre Quispe Los recorridos Los recorridos Totalmente Experienciados A ver Hermano Su nombre A ver Hermano El Renato Toc Yo Estaca Eso Toc Sacate Naturalmente Con Sabama Centro Pelado Con Sabama Chasqueño Amigos Ahora estoy presentando Hermanos Cascani El Gente Pero Fuerte Gente Gente Pero Fuerte Toc Sacate Siempre Hinchada En Tocto Y Mica ¿Qué decir A todo El Mundo? ¿Qué decir A todo El Mundo? ¡Ay! ¡Pina Una cucha mierda! Decirle a todo el mundo que comparto la transmisión de este bonito evento del día de hoy en este hermoso lugar en Cheraje para todos los hermanos que vienen en este momento apreciando este bonito lugar gracias a todos los amigos de todo el Perú y el mundo el día de hoy aquí estamos la familia Quispe la familia Soto todos en este maravilloso evento en este maravilloso en este maravilloso evento Cheraje para todos nuestros amigos de todo el país el saludo inmenso esa gente que viene apreciando hermano lindo gracias gracias a todo el país también a todos los canales también a saludar a todos los medios que vienen compartiendo la transmisión de radio cadena sur un saludo para para allá para la capital lima para la asociación folclórica corazón valiente a ver que me está viendo allá por la capital lima y para el centro cultural corazón valiente también desde acá un integrante el carajo acá bien para un cascaneño caneño ahorita vamos a entrar a hacer el deporte y un saludo para todos gracias Bueno saludos para todos estamos desde Cheraje desde Londón y aquí está la antena para que vean la antena donde siempre ustedes lo ven seguramente en la fotografía bueno a ver que grupos somos a ver estamos Radio Cadena Sur muy buenos días Cascani 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 la familia huica a ver vamos con una música 1 2 y 3 Cascani 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 casc ¡Vamos, carajos! ¡Vamos, carajos! ¡Bien, gracias! ¡El ritmo del pincullo! ¡Bien, gracias! ¡Vamos, carajos! ¡Bien, gracias! 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 ¡Bien, gracias a los guerreros! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Con más fuerza! ¡Bien, gracias! 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 A ver, ¿de dónde es el grupo, por favor? Acá estamos en la cuadrilla de los hermanos palominos de la provincia altibacana, de Sianoca, la comunidad de Ascani, la cuadrilla de los fierrocascos. ¿Qué decir los fierrocascos a todo el país y a todo el mundo? Bueno, a cultivar nuestra costumbre tradicional que nos ha dejado nuestros ancestros, ya que todavía, pues, de Tupajamaro, que luchaba acá en los parajes de Undún y acá en los parajes de Charaja, Tosto y Micaio. ¡Bien, gracias! 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 Están con la página de Villamarcava a nivel de todo el mundo. Los hermanos Palomino de Yanoca, Bueno, ahí están los zorriagos, las huaracas, los fuetes, los fierrocascos Vamos a Jefferson Waldir, ¿qué le parece la costumbre? No, este es el panorama que estamos ahí expectando el día de hoy No, el costumbre de ese gran bonito costumbre Charaje 2021 Desde el lugar de los hechos estamos para todo el mundo entero Compartan nuestras transmisiones, señores, para poder llegar a más seguidores A ver, vamos a ver, Imanquil, casi a ver, caballeros, un puni Muchos pueden pensar que esto es una... Pero, pero, pero en sí es una botella Cualquiera puede pensar, cualquiera puede pensar que es algo, ¿no? ¿Qué tal, hermano? Y mira, ¿allí hay chupanacho y vino hoy aquí? Allí hay un puni, voy a escuchar el Japón y ya listos, listos y prestos para entrar en la batalla ¿Listos y prestos? ¿Qué tal? ¿Cómo van los ánimos? Totalmente al tope, ¿no? Totalmente al tope, al tope, al tope Bueno, ¿de dónde son ustedes, hermano? ¿En qué lado estás? ¿En qué lado? ¿Mai mantan? ¿Hamos en que chican con a? Checa, Checa, ¿quiquín mantancho? ¿Mai mantancho? Claro, guapa Y a noqueños, pero apoyando a Checa No, apoyando Siempre parados Representando a Checa Nosotros somos del Centro Poblado Menor de Sausaya De la Comunidad Soromisa De la Comunidad Soromisa La familia Chino Roque Chino Roque, saludos, hermano La familia Cruz Sausaya lindo Bueno, gracias, hermano Suerte Ahí está, ahí está, está listo Todos los años Y a encantar, Ricky, a encantar A ver, vamos avanzando por este lado Porque tenemos ahí también La transmisión exclusiva de Cadena Sur del Perú Para todo el país, para todo el mundo A ver, ¿de qué grupo somos? A ver, esa barrita, señores Para Cadena Sur 1, 2 y 3 A ver, esa música, maestro 1, 2 y 3 A ver, vamos, vamos Nos animamos con esta música Porque estamos con la previa A través de Cadena Sur del Perú Estamos para todos los medios Que nos están copiando el día de hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y matan a Pamo Shanki Ah, ya, pensé que era Una pata del toro ¡Suscríbete! 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 Bueno, ellos son el grupo, ¿de dónde son? Alguerrío de Checa Alguerrío de Checa ¿Familia? Labra ¿Familia Labra? Familia Puma Familia Puma Puma Rodríguez Rodríguez ¿Familia Coba toda la vida de Orhoja? ¿Familia Coba toda la vida? ¿Familia Quino? ¿Familia Quino? ¿Toda la vida de Juliana? Bueno, aquí está la punta, medio peligroso ¿Familia? ¿Familia Guaycho? ¿Tosto, Charanja y Micaido? Ahí está ¿Familia Gutiérrez? ¿Gutierrez? ¿Gutierrez? ¿Toda la vida? ¿Gutierrez toda la vida? ¿Toda la vida de Gutiérrez? ¿Toda la vida de Gutiérrez? ¿Familia Labra? ¿Familia Labra? ¿Aquí está listo? Mira, listo el chequeño Esto es A ver, a ver, a ver ¿¡Familio Mingli, Carajo?, ¡Mailcle Papaja! ¡Joder يا Guaycra! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder, ay, ay! ¡¡Familio, en mi casa! ¡Joder, carajo, en mi casa! ¡Coda la vida de... El marcito de Labra! Ahí está A ver, ¿Familia? ¿Familia Tasquina desde Chumvevilcas? ¿Desde Chumvevilcas Jataych ¿Qué es qué es mi smartphone? ¿No? No, ¿no es para participar? No es como coincidente Jataych Y Mapacho Bueno, gracias, hermano a ver familia Gutiérrez familia Gutiérrez toda la vida Gutiérrez toda la vida familia Yucra toda la vida familia Quispe familia Quispe Quispe Ayala Ayala bueno a ver familia Pontesil Pontesil Gutiérrez toda la vida Gutiérrez hermano Gutiérrez claro y no va a ser a ver familia Chalcatuma Gutiérrez Chalcatuma Gutiérrez bueno que decir a todo el país su nombre Llimitaca Llimitaca ustedes han venido a visitar a esta tierra linda si apoyaron que decir el mensaje desde Chuchivilca para Canas bueno acá creo que vamos a ir con todos a abrazar a todos los flanqueños y vamos a tirarlos a todos bueno correcto familia Yucra de Collana familia Yucra de Checa familia Labra Collana Checa Collana bueno gracias hermano mucha suerte de repente algo que hiciera todo el país acá nosotros también como costumbre nos vemos en la batalla aquí también las señoritas bueno visten un traje espectacular panache has venido también a cantar ahorita yo voy a tocar una bandurria aquí está otro grupo bueno se alista se prepara el saludo para todo el país para todo el mundo hermano bueno acá estamos todo el grupo palomino guispe escobar como la mancha de mi casa de Cheraje como se llaman nosotros somos recorridos siempre la gente de mi casa la gente de ustedes exactamente ahí está entonces mucha suerte hermano en la batalla nos vemos al luchar los guerreros están aquí Paikuna con chaleco de antibalas también que tal hermano que tal jefe de que canal es Radio Caena Azur aquí estamos en el complejo de Cheraje Tupajamaro Radio Santa Cruz muchos ellos también creo que se conectan con nosotros claro claro que sí aquí estamos cada año como siempre en este paraje de Cheraje todos los hermanos Palomino Pocoa, Quispe, Escobar todos estamos aquí siempre cada año como de costumbre ahorita estamos brindando un par de chelitas animándonos y de aquí de unos cuantos minutos ya vamos a entrar a la batalla ¿no? y nos verán por medio claro por el medio vamos a ir Cascani por el medio siempre Cascani por el medio por la izquierda va Ayua creo ¿no? Ayua no ¿quién va? Cascani Cascani por el medio Ayanoca va por la izquierda por la derecha va Esca y Espinar claro claro nosotros siempre por el medio como de costumbre estamos adentro por el medio siempre es luchar muy bueno ¿no? siempre algo rico es luchar por el medio como siempre la sangre hierve la sangre hierve hermanos de repente aloquecien claro acá siempre nosotros cada año siempre presente familia Escobar ¿no? Escobar ahora estamos presentando para animarnos para entrar para combatir con los contrarios agarridos agarridos a ver saludos muchas saludos a todos la radio escuchaste toda la provincia distrito aquí familia Escobar Palomino todos estamos aquí unidos siempre familia Cascani familia Cascani bueno mucha suerte nos vemos nos vemos listo vamos 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 también aquí las solteras están felices y nosotros nos vamos y nosotros nos vamos Waldir subiendo el cerro para poder también para poder en todo caso llevar todos los pormenores de este chearaje la primera experiencia de Waldir algo sorprendente ahí está el panorama allá ya la gente ya va creo ¿no? ahí están entrando creo ya si en unos instantes nosotros entramos ya también porque ya la gente está bajando Waldir a ver la última pasadita después bajamos inmediatamente porque la hora nos gana porque ya la lucha va a empezar en unos instantes a ver en todo caso estamos subiendo allá al cerro al cerro de Londoni eso es el lugar denominado en estos momentos precisamente ¿qué tal cómo está papalindo? a ver a ver buenos días 1, 2, 3 a ver toque Samanta paigone canto bien gracias gracias ¿de dónde son hermano? Cheja 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 ¿de qué parte Cheja? Sarsaya Sarmisa Bien gracias gracias saludos ¿de dónde son hermano? familia 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 siempre presente familia familia ahí está ahí está familia Choquepuma toda la vida listo preparado la hora nos gana vamos vamos aquí también el gato está solito que pasó gatito le han abandonado las solteras aquí las solteras están tristes y matan que pero ustedes han nacido en espinar o mejor dicho en canas en la plaza de armas gracias que familia son ustedes a mí y a la voz porque aquí las señoras Nos van a denunciar porque cuando no entrevistamos se van a enojarse. A ver, a ver, a ver. Que hay peña, a ver, que empieza a papanas con acá. Cococ, epimoc. Ahora sí, checa, villamar, ¿no? Van a ver, sombrayera, vamos ya. Ah, ¿qué tal, panay? Otra vez, topar blanches, creo. A ver, vamos, vamos, uno, dos y tres, unita más. A ver, vamos, uno, dos y tres, unita más. Buenos días, buenos días. Buenos días, tere. Cococ, epimoc. ¿Y más cococ, apapá, maranguis, conan ponchapaj? ¿Qué luchador con apaj, ematán, epimaranguis? Muralla. Ay, qué rico, hay chaya, cachón, que se van a baldir. A ver, panay, jábanos, ¿no? A ver, las tanchistas, a ver. ¿Y más familias, panay? No, familia, fútula, chica, netamente, chiqueña. ¿Netamente, chiqueña ha nacido en la plaza de armas también? Así es. Así es, a ver, qué panay, jaján, que tristemente. ¿Y más de a qué hablar, rico y tomarán, qué panay? A mí me está escuchando y no me estoy sabiendo. Bien, gracias. ¿A ver, para qué te vieron? No, 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 no. A ver, a ver, hermanos, no, 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 no. ¿Mas y no te vieron? Sí, no, no. ¿A ver, para que te vieron? una cuspa no es cierto bien gracias hermanita bien gracias hermanita ahora si vamos por aquí nos metemos esta es la previa de Radio Cadenas Tour del Perú ahora ya para que sea soleye y si tan y pacha huerta y pacha tan y pacha huerta y pacha que nos vamos a ver luchan e este Saludos para los amigos de Radio Corilazo en Chumbilca, Santo Tomás Están entrando en contacto con la página oficial de Villamarca Y Radio Caena Sur del Perú A ver, aquí también tenemos el chilladorcito Saludos, saludos, a ver, familia, ¿de qué familia son ustedes, hermano? Quispe, Quispe. ¿De dónde, hermano? Eca. ¿Familia, hermano? Quispe, Choqueneira. Toda la vida. ¿y vamos con la familia Gutiérrez? ¿y me llamaron con la familia Gutiérrez? para dar fuerza claro ¿y qué pasó con la familia Gutiérrez? ¿y tu familia Gutiérrez? Bien, hermanita. A ver, si se le prende algún saludito para todo el país, para todo el mundo. Saludos para todos de Checa y todos de Checa también. Bien, gracias. A ver, ¿Panache? Sí, saludos para la familia Puma. Para toda la familia Puma. ¿Por dónde están? Por Checa. En Checa. Efectivamente, hermano lindo, un saludo para nuestros hermanos de Checa. Para nuestros hermanos de Cunturcán, que el día de hoy aquí, cantando, bailando, gustando al ritmo de nuestra música del distrito de Checa. En breve vamos a ingresar. Saludos para la familia Montañez, Choque Puma, Guayua, Huilca. Para la familia Lápera, por Anansaya. Y para toda la linda gente que el día de hoy están aquí y el otro grupo ya está luchando. Un fuerte abrazo. Bien, gracias, hermano. Bueno, nosotros nos vamos. Nos vamos, nos vamos a hacer una vuelta y nosotros vamos entrando también a la batalla Kambal. Esto es el panorama. Bueno. Atención, entonces, saludos. Aquí las solteras también vienen llegando. Algunos con pollera, algunos con pantalón. Y eso es el puro estilo de las provincias altas. A ver, Gualdir, de repente hay algo que decir. A ver, Japeichi, Lado Manta, Ginaspa, Campas, Parlario, Aquecha. Muy bien, amigos. Seguimos cubriendo con esta transmisión el día de hoy, ¿no? Con ese que es el batalla Kambal que como todos los años que se realiza, ¿no? Y este costumbre que nunca se perderá, ¿no? Siempre revalorando, ¿no? Con todos los grandes amigos que ya están ya los ánimos para poder ya ingresar a la batalla, señores. Muy bien, seguimos compartiendo las imágenes, ¿no? Desde el lugar de los hechos el día de hoy, ¿no? Ahí las solteras y todo con todas las ganas y sobre todo la emoción, ¿no? Por ese lado, para que ya puedan ya ingresar ya a la batalla. Ahí vemos a las solteras, ¿no? Con las ganas y sobre todo, ¿no? El ánimo correspondiente para el día de hoy. Muy bien, seguimos. Seguimos. Seguimos a la batalla. Nos vamos ya dirigiendo la batalla. A ver si nos apoya a compartir. Seguimos compartiendo la transmisión. Estamos a través de la plataforma de Nostrograma Villamara. Y estamos en las diferentes plataformas el día de hoy cubriendo esta imagen desde el lugar de los hechos el día de hoy. Correcto, Waldir. Nosotros nos vamos. Bueno, está excelente. Por ahí me dice la transmisión. Estamos sobre 3.000 seguidores abordando. Cadena Sur del Perú. Aquí también las solteras. Bueno, ahí están. Ahí vamos entonces avanzando. Por aquí nos vamos, nos vamos. Por allá nos falta. Por el medio bajar y compartir con todas las familias que obviamente están ahí. Suerte, suerte. Vamos bajando. Hay el grupo que viene ya luchando. Y nosotros nos vamos obviamente para poder también enfocar todo lo que viene ocurriendo. A ver. Estamos en vivo entonces de este chairaje. Hay también el caballo. Un cabalgata. Ahí están, bueno, las solteras también. Paikonapos hay que pasear. Y Sanco, ¿sí o no? Vamos a cantar, ¿sí o no? Más rato. Ahí está, ahí está, el público. Nos vamos, nos vamos. Gracias, saludos. Gracias al profesor Walter Flores Leiva. Está en la sintonía por Arequipa. Gracias, profesor Walter Flores Leiva. Saludos desde Espinar. Al señor rigidor Claudio Cuyo Aguilar. Claudio Cuyo Aguilar también está en la sintonía. Muchísimas gracias al señor Alejandro Cutijaita. También gracias a nuestros patrocinadores. Llegamos al día de hoy. Este es el lugar de Londoni. Y bueno, estamos dejando. Nosotros vamos a tener que volver ya a la hora de almuerzo baldir. Y vamos bajando también con los guerreros. Aquí también el público está presente, mira. Con el traje típico de la zona. Este niño se habla. ¿Qué pasó, baldir? Se han asustado. ¿Qué ha sucedido, baldir? A ver, vamos. Estamos ahí entonces con baldir ahí bajando. El cerro ya empezó en estos momentos. Empezó la batalla, mi querido amigo Jefferson Waldir. Muy bien. Vemos ya la gente ya viene bajando ya a este gran batalla que ya comenzó, señores. Seguimos compartiendo la transmisión para poder llegar a más seguidores, ¿no? Ya los ánimos y las ganas del día de hoy para poder batallar ese bonito costume que es el charaje 2021. Ya comenzó, señores. Ya estamos ya llegando ya al lugar de los hechos para poder cubrir todas las imágenes el día de hoy. Efectivamente, estamos ya nosotros llegando al mismo lugar para poder también compartir las imágenes que viene emitiendo la señal desde el lugar de los hechos, desde Chiaraje, Canas, Perú. Desde la tierra de Tupajamaru. Bueno, efectivamente también ya los guerreros vienen ingresando y creo que ya va a arrancar, ¿no? Todos están posesionados en sus territorios, ambos lados, ambas partes. Entonces, Checa parado por este lado solito con su aliado Espinar porque han venido de Pichigua, han venido de Palpata y también de algunos distritos como Coporaque. Y bueno, también el lado de Queue está con Languilayo. Ahí están los hermanos, seguramente también nos vienen viendo. Muchos saludos desde Chiaraje, Checa, Canas. Bueno, estamos en todo caso para todos ustedes, hermanos de toda la provincia de Espinar. Bueno, estamos ahí en todo caso, hay bastante viento por este lado. Pero sin embargo, el trabajo tiene que ser continuo hasta que acabe la batalla. Luego acompañamos la hora del almuerzo y en la tarde ya venimos en la segunda parte, el segundo tiempo en este lugar de la batalla campal. Que conozca el país, que conozca el Perú, las tradiciones y las costumbres de nuestras provincias altoandinas del país. Ego al dir. Muy bien, amigos, así de esta manera estamos cubriendo las informaciones y toda la imagen que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy desde el lugar de los hechos, ¿no? Prácticamente ya comenzó ya la batalla en este lugar, que es el Chiaraje 2021, ya donde la gente ya viene bajando, los luchadores, ¿no? Prácticamente para poder luchar en este lugar. Seguimos compartiendo, amigos de las redes sociales, para poder llegar a más seguidores el día de hoy. Correcto, a ver, vamos entonces, gracias a Electrónica Veloz de Efraín Huacarpuma, Choquemaque. Estamos en Jeruncusco, kiosco número 23, en la provincia de Espinar, kiosco número 23 del señor Efraín Huacarpuma. Arreglamos el pastor andino, cercos eléctricos en la ciudad de Espinar. También gracias a nuestros amigos, también de, precisamente, de los amigos de Restaurán El Carajo, me dice por ahí, están transmitiendo en vivo, en el Restaurán La Quinta El Carajo. Estamos ubicados, ¿dónde, señor? Exactamente, estamos en la provincia de Espinar, estamos en la provincia de Espinar, ¿dónde, señor? En Calle Alfonso Ugarte, al frente, nada menos, nada más ahí, donde era Primier, más antes, ¿no? Ahí casi muy próximo al local de Guzmán. Vamos bajando más abajo, Efraín Huacarpuma. Guadir, porque la lucha continúa ya, inició en estos momentos la batalla campal de Chederaje, señoras y señores, todo el Perú. Saludos para Carla Quispe, para Valerio Quispe. Vamos, en todo caso, también con los saluditos el día de hoy. Ahí está, la batalla campal inició, esto es para que sepa todo el país, lo que vive la provincia de Canas, la tierra de Tupajamaru. Estamos en esa tierra, en ese territorio el día de hoy, compartiéndolo mejor. Y estamos muy cerca, ¿no? Donde se van a salir así, vamos a tener que enfocar también para que la población vea de cerca todo lo que va a suceder el día de hoy. En este lugar. Domina por el lado derecho, Checa, y también por el medio, bien parado, ¿qué güey? Por el lado izquierdo, bueno, un poco retrasadito nomás. Ahí está entonces, domina. Bueno, ahí están ambos, peso a peso, mi querido amigo Guadir. Como, como se fuera el partido de fútbol. Ahí está, en todo caso. Ahí que, creo que estamos bien posicionados, Guadir, a ver, vamos. ¿Se ve? Muy bien, amigos, ya está, ya comenzó ya la batalla. Seguimos compartiendo las imágenes desde el lugar de los hechos que estamos ya aquí ya, para poder cubrir todas las imágenes el día de hoy. Seguimos compartiendo la batalla, ya comenzó, señoras y señores. Efectivamente, ahora sí, vamos con los saluditos, a ver cuántas personas. Saludos para Julia Hilario de Lopinta, gracias. Saludos para toda la familia Gaby Huarca Banda. Saludos para Celestino Quispe Mollo. Buena transmisión. Gracias, Cristian. Mayanes, Pumawasi. Bueno, Pumawasi 2021, mañana. En todo caso, en Jatumpampa. Bastante viento. Y aquí estamos en Charaje. Charaje, Charaje. A ver, vamos. Vamos a la bajito. Efectivamente. Hay bastante viento por este lado. Vamos a la parte baja. A la parte baja, porque mucho viento por este lado. Bueno, ahí estamos en todo caso con una transmisión en vivo. Aunque riesgoso, ¿no? Porque la parte contraria está cerca, Walid. No, prácticamente estamos casi cerca, ¿no? Viendo esta batalla que el día de hoy ya comenzó aquí en Charaje. A ver, vamos con el audio de lo que viene ocurriendo. Saludos para Roque Obio Miranda y para Jack Flores Velarde. Santos Chise. Saludos para David Flores, Huguito Salazar, animador internacional. También para nuestro amigo que viene escuchando, Justino Ortiz. Edoshino, Cahuana, Quispe. Para Lenny Cava, Espinosa. Huamán Olger, Gloria Huilca. Para Willy, Willy, que está viendo también la transmisión. Gracias a todo el país. Comparta nuestra transmisión para poder seguir, en este caso, para poder continuar. Para poder llegar a más seguidores a nivel nacional, a nivel mundial. Estamos muy cerca. Ahí estamos, en todo caso, cerquita. Bueno, por aquí. En la parte baja, por ejemplo. Pueden observar, en todo caso, amigos, todo lo que viene ocurriendo en Charaje el día de hoy. No, 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 no. Saludos para Ruchel Quispe. Saludos para Julia Hilario, Edwin Illa, y también Judith Mamani Labra. Saludos para Costino Ortiz. A todo el país, Juan Carlos Quirita Llaza. Saludos para Annalie y Nancy Quispe Quispe. Saludos para todos los amigos que vienen viendo la transmisión para Xumara Vilca. Saludos para Ricardo Malpartida. Gloria Vilca, hay que estar al tanto, Jefferson, porque cuando avanzan, aparecen muy cerca a Valir. Muy bien, estamos viendo desde cerca este costumbre que es el charaje, ¿no? El día de hoy seguimos compartiendo las imágenes desde el lugar de los hechos el día de hoy. Estamos casi cerca, ¿no? Viendo este batalla campal ya comenzó y seguimos compartiendo. Yo creo que a la gente sería bueno compartir a más a grupos, ¿no? Así de esa manera para poder llegar a más seguidores el día de hoy. Bueno, efectivamente, a ver, vamos ahí con el audio del público, aunque hay bastante viento. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Una transmisión en vivo desde el charaje 2021 para todo el país y para todo el mundo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Una transmisión en vivo desde Canas, Checa, Cusco, Perú. Saludos para nuestros seguidores el día de hoy. Saludos para Héctor Laura, es en Checa, Canas, Cusco, Perú, Jesús Machaca, Paco, Washington, Choque, Rubén Edwin Puño. Saludos para Claudio Mendoza, saludos para Tarío Fuentes, saludos para Gerson Cáceres, que también viene viendo la transmisión de nuestra plataforma de Facebook. Saludos para los seguidores el día de hoy. Bien, saludos para Juan Cayo, para Saúl, para Erison, para Richard, que está en la sintonía. Saludos para Félix Aroquipa, Simón Condo, para Percy Saico, para Dina Choqueinayra Quispe, para Hernán Garet Uzca, Paul Ventura, para Arturo Pacheco, que viene también viendo la transmisión. Comparta nuestra transmisión a más seguidores a nivel nacional. Saludos para Apurima, por Juan Cayo, me dice Saúl Avenio, también para Richard y Nahuamán. Gracias a nuestro amigo Walter Flores Leiva, también para el señor Claudio Cuyo Aguilar, que viene viendo la transmisión de nuestra plataforma. Gracias también al señor Efraín Huacarcuma, que viene viendo la transmisión a esta hora de la mañana. Gracias. 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 Salúdame. Gracias. 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 Ismael Aguilar. Gracias. 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 Siaraje 2021. Bueno, por ahora, por ahora parejo la lucha. Bueno, por el lado derecho bien parado cerca, por el medio, bueno, un poco que, bueno, toma sus precauciones, ¿no? Bueno, y por el lado derecho, el lugar de Canas, en este caso, que viene avanzando, ahí, bueno, podemos observar. Gracias. 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 Muchos saludos, me dice para Nemecio Anko Alata. Gracias. mil agua hecho me dice por ahí quiero ver la pelea así pues no por el lado derecho un poco que están por ahí solamente están solamente ahí a esta espinar espinar gracias espinar estamos batallando aún todavía no se están tomando sus precauciones no 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 están peleando en momentos fuerte pero haya ratos que se enciende total no si prácticamente que están tomando la posición para ya enfrentarse no aquí aquí vemos ya los luchadores y aquí vienen ya haciendo ya sus posiciones y así esta manera para poder enfrentarse el día de hoy seguimos compartiendo las imágenes desde el lugar de los hechos amigos el día de hoy se hará que 2021 para todo el mundo y también para todo el país amigos a ver vamos por este lado donde está la antena como está y 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 Un poquito hay que tomar precauciones a ver Esto es Chagraje Chepacanas, Cusco, Perú El día de hoy llevando adelante la transmisión nuestra plataforma de Facebook Desde la tierra de Tupac Amaru presente hoy nuestra plataforma de transmisión Cusco, Perú Compartan nuestra transmisión Estamos desde Chagraje Chepacanas, Perú Por el lado derecho Kewe avanzó largamente Porque también se observa bastante cantidad del lado de Kewe Donde está el ángelayo Mucha cantidad de personas el día de hoy lo veo Jefferson Bastante gente No, sí prácticamente la gente que se ha dado la cita correspondiente Para poder expectar este bonito costume que es el Chagraje 2021 que se realiza La gente creo que aún siguen llegando Para poder expectar este gran batalla campal el día de hoy Bueno, ahí casi, casi un herido por este lado, ¿no? Casi, casi Casi, casi, casi ya vemos aquí el enfrentamiento, ya la batalla aquí ya Ya viene iniciando amigos Seguimos compartiendo las imágenes el día de hoy Ingresó con fuerza Checa Cuando subía por este lado, por el margen derecho Los amigos de Kewe Ahí está Empezó con fuerza la batalla Desde Checa Canas Cusco, Perú Desde la tierra de Tupajamaru A ver, me parece hay un herido Ya tenemos, allá vemos ya Los imágenes, ¿no? Ya tenemos ya creo que los heridos con los pacientes Desde el lado de Kewe, ¿no? Desde el lado de Kewe, creo que ya tenemos ya una persona ya tendida en el suelo Ya comenzó ya la batalla correspondiente el día de hoy aquí amigos Un herido me parece porque Checa ingresó, bueno, con fuerza Con fuerza ingresó Checa Aquí vemos ya el enfrentamiento Cuidado, pues hay que tener mucho cuidado porque ya hay que Ya comenzó la batalla con fuerza el día de hoy amigos Al parecer que ya tenemos ya un herido Está tendido Vamos a ver Vamos a ver, se recupera o lo lleva Vamos a ver, a ver Hay que estar al tanto, Waldir Por favor, no pierda la vista Por este lado vamos en todo caso con el Con la batalla campal Hola Villamar Federico Mermacol que me dice gracias Saludate para Miguelito Merma Más conocido como Chalua del Perú La batalla con fuerza Comparta nuestra transmisión También fuerte viento por este lado Cuidado porque aquí están avanzando Bueno, chimpa, chimpa, gracias hermanos de chimpa Ahí está Toxto Orcoca Para Cadena Sur y también para los amigos de Radio Corilazo de Chumbivilcas Radio Tupajamaro, Radio Santa Cruz Y también diferentes radio emisoras que se enlazan con nosotros a esta hora de la tarde Por ahora creo que ¿Cómo está el herido, Waldir? Cuéntame Se recupera Entonces todavía no es de consideración ¿Se ha recuperado, Waldir? Bueno, prácticamente se ha recuperado ya No, la persona que estaba atendida ahí al suelo ¿Lo llevaron al lado del jebe? Al lado del jebe lo llevaron Pero sí se ha recuperado, ¿no? Lo vemos aquí, sí se ha recuperado No sé si aquí, por este lado, ¿cómo vemos las imágenes o menos? Bueno, el enfrentamiento bueno es duro Saludos para Estrellita Vargas Hola, salud desde Chumbivilcas Me dice gracias Irene Vilca Condori Buena transmisión Buenas tardes Enfocar un poco más la cámara Sí pues, pero sin embargo estamos muy cerca también, ¿no? Es riesgoso porque nosotros también corremos riesgo con las cámaras Bueno, sinceramente Buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vienen compartiendo y vienen viendo la transmisión Gracias por ver el video Vienen caendo la piedra por aquí Saludos para Roger Choque Vemos allá una persona llevando ya los que han entrado los ladrillos de Cheja Vemos allá una persona ya en el suelo O sea del lado de Cheja Allá vemos ya una persona ¿Está tendido? Tendido, tendido en el suelo Lo tienen pendido Los blancos lo han llevado Los blancos están llevando Los blancos Ahí vemos las máquinas En todo caso ahí va a Cheja para recuperar A ver si se recupera Se recupera ya Se recupera, ¿no? Me parece que se va a recuperar Los blancos siguen llevando Los blancos siguen llevando, ¿no? A las personas que... A tercero creo que es de Cheja Ahora vamos a ver Allá creo, ¿no? ¿Siguen llevando? Lo siguen llevando Vemos allá Ya entonces otro... Bueno, por ahí entonces ya... A uno lo están llevando A uno, sí, ya lo están llevando Uno de Cheja lo están llevando Uno de Cheja Bueno, en todo caso Se llevan un herido Los de Cheja, ¿no? Cheja, Cheja Prácticamente ya se lo llevan Un herido Lo vemos allá Los imágenes Bueno, lo están llevando ahí A ver si podemos empujar A ver si podemos alcanzar Ahí están llevando Justamente Están llevando, están llevando Bueno, en todo caso Por este lado Continúa la lucha La batalla campal Chearaje 2021 Saludos para Mario Ramírez El choque Me dice que viene Viendo la transmisión Buenas tardes Me dice gracias Elizabeth Ubaranca Vargas Manuel Flores Diego Guamaní Para Melanie Huilca Quispe Mamani Roger Hay que tener mucho cuidado Aldir Porque estamos cerca Estamos cerca Hay que cuadrarse siempre De costado Compartan nuestra transmisión Para poder llegar a más Seguidores a nivel nacional A nivel mundial Que si nosjaz Vamos a ver Que si nosjaz Y nos vamos a ver Y nos vamos a ver Gracias. El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo